En entrevista al presidente municipal de Chignahuapan, Rivera Nava, da a conocer las giras de trabajo que hacen las diferentes juntas auxiliares del municipio, así como la atención que da mediante Martes Ciudadano y apoyos de los distintos programas gubernamentales. ¿Qué es la actividad de Chignahuapan? Una excelente aceptación, nuestra felicitación a la señora Yolanda y a todos los que participaron de Chignahuapan en esta actividad. También me parece que el Veneno también participó y eso nos hace sentir orgullosos como chignahuapenses porque hay gastronomía y también hay ese reconocimiento a nivel estatal. De acuerdo a datos que revisamos, que se publicaron de la Secretaría de Turismo Estatal, obtuvimos ese reconocimiento y eso también nos anima a seguir organizando actividades culturales, deportivas, turísticas. Eso ayuda a la economía de todo el municipio y bueno, pues es algo que ustedes saben para nosotros es prioridad porque ayuda a desarrollo integral de todas las familias de Chignahuapan. Que siempre prevenir es mejor, de hecho tenemos una reunión con CFE el jueves para poder ampliar la red de iluminación, también hacer gestión. Hay un programa también federal que busca ayudar a las zonas más vulnerables. Tenemos varios proyectos ya avanzados y que vamos a, por supuesto, empujar y bueno, pues también ahí en ese tema me parece también hay un trabajo, había un trabajo de un particular no autorizado por un tema de agua, que de hecho se había pedido una cotización, no se autorizó a través de Sosa Pache, entonces en esa investigación estaremos ahí atentos para pues coadyuvar y sobre todo pues también mandarle nuestras condolencias a las familias que fueron pues lamentablemente perjudicadas. Y también, pues por supuesto, pues seguir reforzando lo que es señalética, que ha habido un esfuerzo importante aquí en la zona centro, pero hace falta hacia las comunidades, pero al ser una zona estatal estamos limitados al igual que en las zonas federales.